Conocenme fresco, 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 conocenme fresco, fresco Y bueno, 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 hola, ¿cómo están? Gente, espero que estén bastante fresquitos el día de hoy ¿Qué les parece? Arrancamos rápido con los jimecitos que están preparados para el video de esta ocasión Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Dalas Review Y es que lo está a hacer que Dalas, el día de hoy, respondió mismamente a lo que le venían diciendo en redes sociales Por el tema de la creogenización, hizo sobre subir cada año precisamente un video Dalas a su canal programado Cuando pues este ya no está en esta vida A lo que Dalas menciona, ya me esperaba a gentuza enfermiza atacándome por el tema de la creogenización Lo que no esperaba era que se auto expusieran a ellos mismos como les correa que son tan fácilmente Demostrando que están altamente obsesionados conmigo, hasta en cosas que no les afecta lo más mínimo Y bueno, el día de ayer ya les estuve mostrando un poco de los comentarios que le iban diciendo al mismo Dalas Por otra parte, y casi se me olvida el tema Nauter Play Porque el mismo Nauter el día de ayer sacó un video el cual mencionaba que Dalas quería cerrarle el canal Esto a ver contexto, resulta que esto que menciona Nauter es de hace un par de meses Cuando igual el mismo Dalas le puso un strike a Cell Pues bueno, al mismo tiempo se lo puso básicamente al mismo Nauter Pero sin embargo Nauter no había hecho video ya que él lo quería hacer para reclamar el strike Y que YouTube le diera la razón, cosa que efectivamente YouTube hizo Le regresó el video, pero sin embargo Dalas menciona a Nauter que ahora lo que quiere hacer el mismo Dalas Es llevarlo a la vía judicial Es decir que a Nauter ya le llegó la notificación de que tiene una denuncia puesta por el mismo Dalas No especificó Nauter Play concretamente cuál es el delito por el cual se le está acusando Y cuáles son las consecuencias de dicha acción Si acaso tendrá que borrar todo su canal o no sé O sea, la verdad no tengo ni idea Simplemente es su posición ya que eso Nauter no lo mencionó Pero bueno, ya veremos si Dalas llega a hablar al respecto sobre esta situación Cosa que a ver, en teoría Si Dalas le metió precisamente un strike a Nauter Play YouTube le regresó el video Pero Dalas contranotificó con una demanda Eso quiere decir que el strike sigue puesto hacia Nauter Play Lo cual quiere decir que en teoría Dalas le podría meter otro strike Y ahí sí, pues que se habría perjudicado su canal Esa es la forma en la que entiendo más o menos que se puede ver en riesgo el canal de Nauter Play En el debido caso de que Dalas le ponga otro strike Claro, según tengo entendido Pero bueno, es una situación bastante, bastante grave Cerrar un canal es muy fuerte Pero en fin Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Arojit Y es que no está cerca de Arojit Como bien ha mencionado la misma Ha estado recibiendo hate durante el último año Y vaya, para claro ejemplo lo que ocurrió en esta mañana Por ejemplo Arojit pone Buenas tardes Hoy tengo ganas de terminar la fachada de la casa Y empezar con el interior Pondré imágenes en la pared de dibujos que me habéis hecho a lo largo del año Al más puro estilo 777 Si tenéis imágenes guays Insertalas aquí Muchas gracias, ok Y una persona le responde Ni se te ocurra meter imágenes con Alexby Ni nada, eh Puta, tatatá Que ya con tu show diarios es suficiente A lo que Arojit respondió Señora, llevas dos años creándote cuentas diarias E intentando mil mierdas Acosándome E intentando que me quede sola Tu opinión ¿Cómo comprenderás? Me la voy a pasar por el arco del triunfo Y efectivamente O sea, esta cuenta se nota de lejos Que es una cuenta fake Que es una multicuenta en cuestión Ay, o sea Muy desagradable la verdad Tener que vivir eso todos los días Tener que recibir hate de una sola persona Creando ese multicuenta Es que flojera la verdad O sea, por lo menos no llega a más Simplemente comentarios estúpidos y ya Pero aún así es molesto, ¿saben? Es muy, muy molesto Pero en fin Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre una streamer china La cual, pues, se entiende, ¿no? Se entiende que el aspecto físico en redes sociales Es muy importante Que no tendría que ser así Al final de cuentas Porque en teoría para una persona Detrás de una computadora Pues es completamente intrascendente Pero bueno Al final de cuentas Le toman valor a este tipo de circunstancias Cosa que, bueno Cada quien No hay ningún problema en ello tampoco Sin embargo Pues una streamer china Repito Se pasó Se pasó completamente Ya que literalmente Todos sus envíos que había hecho Eran con un filtro Cosa que tampoco está mal O sea, ponerse un filtro Para irse mejorando ciertas imperfecciones Tampoco hay problema Sin embargo O sea, no nos pasemos No nos pasemos Esto, como ustedes lo están viendo O sea, este es el rostro real Y luego cuando se pone el filtro Evidentemente cambia De sobremanera Literalmente parece una persona De una edad avanzada Y eso pues también Cae completamente En el engaño O sea, literalmente Es un total irreverendo engaño El que hizo esta mujer Y no sé hasta qué punto Estuvo bien Que posteriormente Empezase Y siguiese bailando Como si nada ocurriera O sea, what the fuck Como que por Literalmente se le cachó En la movida Y pues sigue bailando Bastante impresionante La verdad Pero en fin Es lo que en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Spring Y es que de este ser Que el mismo Spring Se quejó Sobre los nerfeos Que le están haciendo En Tortillaland A ver, ya desde Hace un par de días Que el mismo Spring Se estaba quejando Sobre la comida Que desaparecía Dropiola, dropiola, dropiola Dropiola, dropiola Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dropiola ¿Qué mierda es esto? Viste que eterno No es consumido Cuando se come ¿Qué? Amigos, comida infinita ¡No! Mi Viste que eterno Hijos de puta Che, loco Dejen de nerfear Cuando lo consigo ¿Por qué no lo nerfean antes? Así ya no me ilusiono Nerféenlo antes ¿Por qué cada vez que lo consigo? Algo que después El mismo AuronPay Respondió de la siguiente manera Sobre esta situación Porque hay mucha gente Que no entiende tortilla Ay, me da mucha rabia Que le quiten las cositas A Spring Que esto no es desafío Que si Spring Tiene algo encantado Se lo quito Que tiene un totem Se lo quito Se lo quito todo Y tú a llorar Claro que esto no es TryHard Está nerfeando Por supuesto Spring está aquí Y tenemos los ojos en su cogote Por supuesto A llorar a tu casa Oye ¿Quieres algo TryHard? Pues pues Hay que hacer una serie hardcore Esto no es hardcore Esto es Tortillaland Que va de cubitos Que hablan Se insultan Y plantan flores Esto es Tortillaland Claro Si quieres ser TryHard Te tienes que ir a otra serie No se lo digo Spring Se lo digo al público Que no entiende Spring lo tiene muy claro Si Spring respeta todas las normas Lo que pasa es que hay cierto público Que tiene Que parece ser que no lo entiende Creo que fue ayer Los dioses le quitaron algo Diosos hijos de puta A ver Cálmate Niño De verdad Niño Bebe agua Niño Bebe agua Y cálmate Niño Que parece tontísimo De verdad Tontísimo No no Spring está cumpliendo todas las normas Lo que pasa es que coño Si tiene 100.000 personas Pues yo también tengo muchos gilipollas A veces Lo que pasa es que yo pongo modo subs Y se van a chuparla por ahí Pero él suele tener el chat abierto Y claro Tiene a cada imbécil ahí Tiene a cada niño de 5 años Que no entiende nada Pero él bien Está cumpliendo todas las normas Solo quería dejar claro Que eso Que Tortilla Land No es una serie tryhard No Y por más que llores No lo va a hacer nunca Asúmelo Cabeza de hormiga A lo que Spring El día de ayer Vivió en carne propia Nuevamente estas acciones De que le estén nerfeando Y se quejó Y expuso lo siguiente Si no se puede tener Que no se pueda tener ¿Me entiendes? No que se pueda vender O algo así Porque yo entro una hora Que no siempre está Tanisen Ahora está Tanisen Pero por ejemplo Recién fui y no estaba atendiendo Entonces no puedo De estar O sea no puedo tener A Tanisen Comprándole y vendiéndole A cada rato Nomás porque yo Conseguí cosas nuevas ¿Me entiendes? O sea de vez en cuando Voy a la tienda de Tanisen Pero tampoco voy a estar Todo el rato Yendo a la tienda de Tanisen A venderle Lo primero que encuentro O sea lo que yo Lo que me molesta Un toque En realidad es que Me saquen las cosas Pero yo no las uso ¿Me entiendes? O sea Si no las uso ¿Por qué me las sacan? O sea no es que estoy Haciendo algo malo Con las cosas ilegales Como para tener que sacármelas Apenas termina el día ¿Me entiendes? Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Igual acusaciones Que le están haciendo A Tortillaland Con compararla con Karmaland Esto no es algo nuevo Ha ocurrido desde El inicio de ambas series Prácticamente Pero sin embargo Pues la mayoría de personas De los fans Seguidores de estas dos series Están bastante tranquilos O sea no quieren problemas Con ninguno de los fandoms De la otra serie Porque al final de cuentas Saben mismamente Que es completamente Irrelevante El estar criticando Ciertas cosas Simplemente están disfrutando De sus series Y ya está Sin embargo Hay otras personas Que son repito Mínimas Mínimas Las cuales desde hace días Vienen haciendo Comentarios del estilo De que Tortillaland Está plagiando En los mods A Karmaland Y esto ha sido En los últimos días Repito Sin embargo También Esto último Que terminó por reventar Y que inclusive Un video En Youtube Pone el título tal cual En donde Auron Está hablando de las Drucks De las estupefacientes Que habrá precisamente En Tortillaland Y pone como título Copia de Karmaland ¿Esto por qué? Bueno Resulta ser que Mismamente Tortillaland Va a estrenar Un mod El cual es Precisamente De vender Estupefacientes Pero resulta ser Que ese mod También ya lo tienen En Karmaland Por lo que Pues bueno Varias personas Evidentemente Llegan a la conclusión De que Tortillaland Está copiando A Karmaland Cosa que De primera instancia Es bastante Extraño de comentar Número uno Porque al final de cuentas Son mods Los cuales ya están Prácticamente hechos Al igual que el resto De mods Que critican Diciendo que Están copiando Ya son existentes O sea Nada más Lo descargan Y cualquiera puede Tener ese mod Sin mencionar Que también Son diferentes equipos Pero al final de cuentas El dueño De los equipos De trabajos De estos dos servidores Es Everon Por lo que prácticamente Tienen al mismo equipo O a la misma cabeza En sí Tienen diferentes equipos Pero tienen al final A la misma cabeza Así que no es extraño Que precisamente Se decida usar Un mod Para una serie Y luego para la otra Y al final Muy posiblemente igual A Auron le gustó Esta idea De ciertos mods Obviamente inspirándose En Karmaland O le comentaron Mismamente Que estaba este mod En Karmaland Y se podía añadir Para hacer más juego En Tortillaland Y se aceptó Y o sea ¿Cuál es el problema? De ser así ¿Cuál sería el problema? Que es lo que Muy seguramente ocurrió Pero no veo mayor problema Repito Son al final de cuentas Circunstancias Por las cuales El hate está de más Pero en fin ¿Ustedes qué piensan de esto? Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ser desde que Ustedes tienen la opinión Es importante De todos estos temas Y más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Que les veo este mismo Adiós Chau ¿Cuántos de los comentarios ¿Cuál es el problema? Gian buckle